Hola, ¿cómo estás Jairín? Qué pena la demora en este videíto, pero pues la verdad no sabía cuál era la actividad. Ya revisando tus calificaciones me di cuenta que te escribí que no habías entregado esto. Ahora, hago una aclaración que yo no puedo poner un trabajo sin antes haberlo explicado. O sea, entonces tal vez no me pusiste atención o no viniste ese día, algo pasó. Pero yo siempre que pongo un trabajo, lo explico primero. Bueno, el asunto es el siguiente. Vas a entrar a tu grupo, Quinto Informática. Te vas a meter aquí en la sesión 3, que creo que es la que te hace falta. Le das clic en este archivito que está encima de esta imagen, esta que tiene la X, se llama ejercicio de codificación. Bien, si le damos clic encima tal y como yo lo hice, él lo va a abrir en línea. Pero, trabajarlo en línea no es muy conveniente, aunque se podría, pero entonces lo mejor es descargarlo. Entonces, le das clic en este enlace que se abrió, ese archivo que se abrió. Le das clic en archivo, guardar como, descargar una copia. ¿Listo? En este momento, aquí abajito nos queda el archivo. Tú le das clic y ya se abre en el Excel de tu equipo. Una vez se abre en el Excel de tu equipo, le das clic en habilitar edición. Bueno, esto es muy sencillo. Bueno, de hecho aquí me sale sorpresa 3 y no me sale nada más. Entonces, tendrás que aquí darle como, mira, aquí hay un botoncito que apunta a la izquierda para que nos deje ver todas las hojas de este libro. Son realmente cuatro imágenes que tienes que resolver. Es muy sencillo. Entonces, te hago una explicación. Esta cuadrícula, en general, se divide en 16 zonas, que son estas. De la 1 a la 16, en este orden. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta la 16. Cada zona, la zona 1, la zona 2, la zona 3, trae 16 cuadritos a su vez. ¿Listo? Es decir que estas 16 zonas las vas a ver así. ¿Qué quiere decir que esta es la zona 1, esta es la zona 2, esta es la zona 3, esta es la zona 4, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es muy, 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 muy sencillo. Entonces, tienes que mirar esta tablita de acá y mirar qué pixel debes pintar en cada zona. Por ejemplo, en la zona 1 me dice que el pixel 16. Entonces, la zona 1 es esta, le doy clic en el pixel 16 y la voy a pintar. Está con la herramienta de relleno. Está de color amarillo, la pongo al color negro. Listo. Ya, me quedó la zona 1, pixel 16. La zona 2. El pixel 3, 6, 7, 9, 11 y 15. Entonces, 3, lo pinto, 6, lo pinto, 7, lo pinto, 9, lo pinto, 11, lo pinto y 15, lo pinto. Listo. Ya vamos con la zona 2. La zona 3 dice que el pixel 1, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Puedes seleccionar ya para que lo hagas muy fácil varias celdas en Excel oprimiendo la tecla Control. Entonces, oprimes la tecla Control, la mantienes oprimida y le das clic ahora en estos pixeles. Mira. 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13 y 15. Listo. Y luego, los pintas. Oh. Listo. Nos vamos para la zona 4. Que es esta zona de acá. La zona 4 es el pixel 6, 8. Mira, aquí está. 6, 8, 11 y 13. 6, 8, 11 y 13 y pintas. Listo. Zona 5. Está 3, 7, 10 y 14. 3, 7, 10 y 14. Yo mantengo la tecla Control oprimida. 3, 7, 10. 10 y 14. Está bien. Esta es la zona 6. 3, 7, 11 y 15. 3, 7, 11 y 15. Esta de acá. La zona 8. 2, 7, 11 y 16. 2, 7, 11 y 16. Y la pintas. Y la pintas. Bueno, no sé, algo pasó ahí. 4, 5, 6. La zona 7. No, mentira. Quiero estar a la zona 8. La zona 7 es... 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Este sí. Ahora sí, algo pasó. Listo. La zona 8. Ahora sí. 2, 7, 11 y 16. 2, 7, 11 y 16. Y pinta. Listo. La zona 9. 1, 5, 6, 7, 13. Me faltó la 8 también. 13, 14, 15, 16. Y pintas. Pinta de color negro. La zona 10. 3, 5, 6, 7, 13. 14, 14, 15, 16. Y pintas. Listo. La zona 11, que es esta. La idea es que lo hagas en orden. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13. 8, 9, 13. 14, 15, 16. Y pintas. Listo. La zona 12. La zona 12. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16. Y pintas. La zona 13. La zona 13. 1, 6, 11, 16. Y pintas. La zona 14. 5, 7, 13, 14, 15, 16. Pintas. La zona 14. 5, 7, 13, 14, 15, 16. Y pintas. Y la última. 4, 7, 10 y 13. Y pintas. Entonces, como ves, de esta codificación obtenemos una imagen. ¿Qué debes hacer? Exactamente lo mismo con esta otra hoja que se llama sorpresa 1, luego sorpresa 2 y sorpresa 3. Al finalizar, guardas tu archivo y lo entregas. ¿Listo? Archivo, guardar cómo, examinar, escritorio. Buscas tu carpeta de trabajos quinto. La abres y guardas. Y, obviamente, debes tener este, este y este terminados. Y lo entregas. ¿Listo, Jelín? Espero haberte ayudado y que finalmente puedas hacer tu trabajo. Entonces, te mando bendiciones. Recuerda orarle y pedirle mucho a Dios para que salga de nuestra tierra y estate junto con tu familia. Recuerda que la sangre de Jesús nos cubre todos esos virus y cosas malas que nos pasan en estos tiempos. Entonces, Dios te bendiga y te deseo éxito en tus actividades. ¡Chao!